El fútbol no le sonrió a las Pumas generaleñas. La final de ascenso se tiñó de rojo y azul y vio coronarse a los Toros del Norte, campeón del torneo de clausura del ascenso que traía mejor ritmo de competencia que los generaleños, quienes tenían cerca de un mes sin ver acción luego de quedar eliminados ante Juventud Escazuceña. El duelo tuvo opciones para ambos. El marcador lo abrieron los Pumas mediante su hombre gol, Luis González, pero en el Carlos Dugalde no pudieron sostener la embestida del Toro y terminaron cayendo 2 por 1 para un marcador global de 4 a 2. Se nos va, no, no la quitan, no la quitan y lo digo sin ningún miedo, representar a las que quieran, empatamos el juego, el que me diga que no vinimos aquí a la cara y a proponer que me lo diga, está en todo su derecho pero este equipo tiene dignidad, tiene fútbol, aquí vino y puso el fútbol, empatamos, igualamos la serie, así lo vio todo el mundo, todo el país y cuando vino la jugada de día a favor del equipo de San Carlos, el equipo que tiene más poder económico, no queremos dos equipos en la zona sur, mucha pereza viajar dos veces, siempre son esas las mismas respuestas y lo digo en frente de estas cámaras y esos micrófonos, la respuesta del referee cuando le digo por qué lo divido contra ellos me dice ese penal lo vemos ahora y tal vez me pude ver equivocado, lo vemos por tele, ¿cómo? no sé. En el cuerpo técnico reconocen que la serie final no se perdió en el Carlos Dugalde, sino en el estadio municipal de Pérez Celedón, donde no pudieron sacar un triunfo como locales, lo que comprometió el duelo final. Me parece que una digna final, creo que todos la disfrutamos, estuvo luchada de principio a fin, al final no logramos el resultado que queríamos, felicitar a San Carlos, creo que es un digno campeón. Bueno, se le cambia prácticamente la parte táctica, el cuadro sancardeño lo mete en problemas, inclusive va ganando el partido en su momento. Sí, 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 nosotros sabíamos que podíamos hacer el gol y pues lo hicimos, lamentablemente no logramos el objetivo, pero bueno, el fútbol uno tenía que ganar y hoy son ellos a seguir adelante. ¿Qué le faltó a este Espuma General y a qué considera que le haya faltado el día de hoy? Porque en cuanto a volumen de juego lo vimos muy bien. Lo que no tuvimos el domingo pasado, me parece que la serie la perdemos en casa, no acá y bueno, vuelvo a repetir, felicitar a San Carlos. En el cuadro sancardeño afirman que este regreso es una gran oportunidad para retomar ligas menores y consolidarse en la primera división. Se cumplió el proceso, esos muchachos tuvieron tres años de estar en segunda división y hoy pues se combina con el ascenso y claro, los jóvenes de la liga menor, de la base, no es lo mismo jugar la liga de ascenso que jugar una fútbol, de visitar a la liga, a esa prisa y para ellos lógicamente es muy motivante. Yo creo que no hay victoria que no sepa Rico si usted no se sufre, así es en la vida, creo que lo sufrimos, lo llevamos en el alma, en el corazón y bueno, como dicen por ahí, literalmente hoy dimos el corazón, el alma y todo y gracias a Dios hoy estamos en primera división. ¿Lo soñaba en este momento? Claro que sí, lo soñaba desde muy niño, vi el ascenso en 2005, 2006, lo soñaba, lo soñaba, sí y bueno, gracias a Dios hoy puedo decir que hice historia con San Carlos. Ahora en el equipo se encuentran definiendo la continuidad de algunos de los jugadores que vencen contrato. Edgar Carvajal seguirá al frente del equipo y se espera que la pretemporada para el próximo torneo arranque la próxima semana, pues el torneo dará inicio en el mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!